la forma en que conseguí esta nave fue excelente es un super historión, los que han seguido mis directos de todas maneras se han enterado como conseguí esta nave por partes, lo bacán es que la encontré casi completo no tenía las alas ni los alerones, cosa que cuando lo conseguí me dije a mi mismo hay que construir esto de acá, recuerden que eran mis primeros pininos en lo que es el custom esto se convirtió en una especie de reto, entre algunas cosas extrañas que tenía en mi maletín de accesorios encontré una tapa que servía para un portacidís, bueno eran un par de tapas las cuales encontré que podían calzar perfectamente en esta nave lo bacán es que después de sacar las medidas al ojo totalmente el corte me salió perfecto, no tuve que hacerle nada más acto seguido estas salitas pasaron a ser pintadas esta fase fue recontra simple porque fue echarle solamente pintura en esa época no me preocupaba porque la pintura sea igual al color del custom de la figura si se dan cuenta ambas son distintas el proceso de haber hecho esas salas me demoró fácil un par de horas pero la satisfacción de ver cómo iba quedando me motivaba a continuar y a continuar y a continuar haciendo los detalles y a buscarle qué más se ponía el Blackbeard original te venía con unos stickers en los alerones así es que esto de acá tenía que conseguirlo de alguna manera una era ponerme a diseñar stickers y la otra encontré que tenía unos discos que me vinieron con algún X-Men con un accesorio que iban a calzar muy muy bien así es que nos pusimos manos a la obra lamentablemente esta navecita vino con un defecto en la parte inferior es una parte donde te viene una ruedita personalmente no me gusta cómo se ve porque es una ruedita bien de mercado así es que lo que hicimos fue reemplazar esa parte por unos cañones unos cañones para que la nave se vea mucho más desafiante estos cañones los había conseguido de un bestia de Secret Force de la serie de Toy Biz que personalmente es el mejor bestia que han sacado en esta serie el chiste de este cañón era que disparaba balitas pero tuve que desarmar todo el sistema para que pueda encajar en la parte de abajo de esa manera esto se convierte en una pieza adicta de mi colección amigos está claro que si en algún momento encuentro la nave original me la compro de todas maneras y así me quedo con ambas y de todas maneras si consigo esa nave esta de acá la pinto de color metalizado este es uno de esos trabajos de los cuales he quedado muy muy contento me gustó mucho como han quedado las pistolas de aquí las alas se encajan de manera perfecta este de acá de todas maneras está entre mis cosas favoritas algunos detalles que he ido sufriendo porque este plástico es un plástico que se puede quebrantar fácilmente a fin y al cabo fue por ejemplo la punta de la alita que se rompió otro detalle importante es que las alas no están bien pulidas pero casi ni se nota es imperceptible pero si lo ves muy de cerca notas que no están bien pulidas las esquinas cosas que ahora eso definitivamente no puede pasar las pistolas ya de por sí estaban medias maltratadas cuando las puse por suerte como está abajo no se ve pero definitivamente hubiese sido bueno utilizar algo que no estuviese tan machete ¿no? ahora hubiese limpiado esto antes de pegarlo hubiese sacado este pegote de aquí hubiese repintado un poco las partes que están despintadas otro detalle es este cable de acá este cable venía con un doctor octopus pero como todo está en la parte de abajo bueno pues no se ve bien estas ruedas me parecen terribles pero es parte del vehículo original igual la ruedita que debe ir acá como que no se ve muy bien parece un carrito de juguete bueno es un juguete pero al fin y al cabo llegué a conseguir esta nave de una manera espectacular y estoy súper contento por ella yo sé que a ti te gusta mucho este programa y me vas a ayudar un montón si te suscribes aquí o aquí no lo sé y si compartes el programa por aquí abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!